El famosísimo eclipse, levantamos la mano, quien vio, no se quien vio el eclipse, por favor de este lado Y un güey dice, yo, yo lo vi, no sabía que iba a pasar Oigan, hay muchos, hay muchos mitos, hay muchas cosas que se dicen que no puedes ver el eclipse Pues así directamente, que lo tienes que ver con algunos lentes especiales Aún así con los lentes especiales que tienes que no durar 30 segundos Me imagino yo ese pedo, unos pincelentes de soldar así Oye, a ver el eclipse, y el papá, nomás cuentas hasta 29, no te vas a pasar a 30 porque Imagínate un niño, un niño tartamudo, así, uno, dos, tres Tres, cuatro, seis, seis Me dijiste que hasta 30, pues sí, te tardas un minuto a contar 5 segundos Pero hay muchas cosas que se dicen, alguien de aquí se portó rebelde y lo vio sin siquiera tener protección Que sea sincero en esta respuesta, por favor, alguien de aquí lo vio así como que A mí me vale más, es más, este, hay otro mito que si está haciendo mucho frío O sea, más bien, si está haciendo mucho frío y te acabas de salir de bañar con agua caliente Se te enchueca el hocico, ok ¿Quién chingados creía esa babosa? Yo no conozco un canijo, no puedo decir la otra Yo conozco a un canijo que de repente dice Anda, güey, ¿cómo estás? Nada, güey, ¿todo bien? ¿Y tú? No, pues aquí, aquí andamos ¿Qué traes, güey? No, pues es que, ¿a cuántos horas estamos? A tres Me bañé con agua bien caliente, güey, y salí Y se me chocó el hocico, así Así, de repente, ya me quiero morder la oreja acá Ahora para tragar tengo que hacerle Nadie, nadie pasó, absolutamente a nadie le pasó eso Entonces, lo del eclipse, aunque no sabemos y es mejor no intentarle Pues ese rollo es mejor no, pues sí, o sea, no exponernos a ese rollo Pero dicen que hay muchas reacciones en este fenómeno Que pasa, quién sabe cuándo chingados años ¿Alguien ya ha visto más de tres eclipses aquí? Porque pasan después de treinta y tantos años Así un señor, yo, gracias a Dios Y voy por el cuarto eclipse Si Dios quiere cuando tenga 127 años Oigan, pero no sé cuánto tiempo pasa O cada cuánto tiempo pasa el eclipse Pero no me, más bien no dejé responder la pregunta Alguien que lo haya visto directamente Así, sin protección alguna No, es que por los pinches focos rotizapoyos Que me pusieron aquí, casi no logro ver Pero que levante la mano o que en su defecto Diga yo, yo lo vi y quiero preguntarle qué pasó Ok, dama, usted Ok, perfecto Este, qué le pasó Este, todo bien Se siente bien ahorita Mande No le afectó No, 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 casi no, casi no No le afectó ¿Por qué? Una pregunta que mucha gente Porque fue la única que respondió Que levantó la mano ¿Por qué chingados lo vio? O sea, que se siente Este, una superhéroe Hombreamente dijo A mí me la persigna el eclipse Hombre ¿Qué? Dice A ver, mija Sácate el hot dog por favor De la poca Es de mala educación Hablar con la boca llena ¿Qué pasó? Fuerte por favor Ay, mijita No, entonces No fue por decisión O sea, fue por una babosada Ok, me la imaginé Estaban en el trabajo Así dije Este, qué onda No, todo bien Oye, después de 30 años El eclipse Y nos tocó nublado Chinga Y sí será cierto Sí ¿Voltea? No, no, no Voltea tú No, no Voltea tú O sea, yo soy mujer Ok, voy a voltear Y el ormato le dijo No lo veo ¿Cómo que no, hombre? Si ahí está Se siente bien Ok No tiene Es usted casada Es Soltera Tiene hijos Madre soltera O algo No Se le entiende Se le entiende Le vale madre la vida Así como Sí, porque uno Cuando tiene hijos así Y que se están portando mal Yo creo que hubiera sido Una excelente opción Para amenazar a tu hijo Pórtate bien, mijo Amamos Es que Pórtate bien ¿Eh? Porque me vas a perder, cabrón Me vas a perder Mira, estoy a punto De voltear a ver el eclipse Estoy a punto Oiga, pero bueno Entre dives y diretes Y entre que por una cosa Y que sean peras O manzanas Muchos Y me incluyo Mi esposa y yo Decidimos No mandar a los niños A la escuela ¿Ok? Que yo Que Ustedes Ustedes si los mandaron Los de aquí Ustedes Pues no ¿Verdad? Así que Yo le Yo como quiera Mi suegra vive ahí Con nosotros en la casa Yo le dije a mi suegra Salga usted a ver Si hay clase Suegra Le dije Trate de no irse Por la sombrita Por favor Y volteando para arriba Porque hay unos pájaros Hermosos Ahora con el eclipse Este Si salió Mi suegra Ya son las nueve casi No ha regresado a la casa Este No sé que habrá pasado Si la ven Por favor No le diga nada Estoy perdida No te conocemos No te conocemos Ok Pero este Es Bueno Es bonito Ver este tipo de cosas Que el universo Nos Pues nos Nos regala Dicen también Que las hormonas Y la shingai Que a muchos Nos ponemos Con el eclipse Así Con Uy Como si No Si Como que Para acá Para Santiago No Se dio Tanta Porque yo Por más que le decía Que pedo Ahí está el eclipse Y me ponía Así Hacia el sol Así No Esos temas No Damas y caballeros Esto es Maisel Azar Y Susana Bienvenido 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 Bienvenido